Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Elézar Peña y en esta ocasión quiero compartir con ustedes el tema referente a retiros mínimos y retiro final de aportes de los aportes a las AFPs. En un anterior vídeo les compartí la primera parte referente a los requisitos establecidos en la ley de pensiones y vimos tres casos en los cuales se puede retirar los aportes bajo la actual ley. Número uno, ¿quiénes pueden? Los asegurados independientes sobre los aportes que hayan realizado luego de mínimamente cinco años. En segundo lugar, pueden realizar estos retiros mínimos o retiro final. Los trabajadores estacionales, es decir, aquellos rubros que por su naturaleza son por tiempo determinado, como ser el trabajo por temporada. Y tercero, los asegurados dependientes que sobre los aportes voluntarios que hubieran realizado. En esta ocasión quiero compartir lo que dice el Decreto Supremo 1888 sobre los retiros mínimos y retiro final, ¿no? Para lo cual voy a compartir con ustedes lo que indica la normativa. Este Decreto Supremo 1888 ha modificado el Decreto Supremo 822, que es el reglamento parcial de la ley 065, la actual ley de pensiones. Y nos dice así, los requisitos de acceso para retirar los aportes, ya sea bajo la figura de retiro mínimo o retiro final. Dice el asegurado o los derechohabientes podrán acceder al saldo acumulado a la cuenta de persona previsional, es decir, a todo el saldo de aportes acumulados, más la rentabilidad que se hubiera generado, a través del pago de retiros mínimos o retiro final. Cuando el asegurado cumpla algunas de las siguientes condiciones. Primero, tenga 58 años de edad o más y no cumpla requisitos de acceso a una pensión de vejez o pensión solidaria de vejez. O sea, que la persona, luego de cumplir 58 años, no reúna los requisitos para acceder a una pensión de vejez o pensión solidaria de vejez. Ya puede ser que no le alcance los aportes, puede que no tenga los requisitos suficientes para acceder, ¿no? En ese caso, puede acceder al retiro final. Segundo, para el inciso anterior, o sea, para este escenario, aplicarán reducciones de edad por tiempo de trabajo insalubre. El tiempo de trabajo insalubre se refiere al rubro de la minería y metalurgia, que esta actividad, hacer una actividad riesgosa, permita a los trabajadores jubilarse a los 56 años de edad y reducir un año por cada año trabajado en condición riesgosa. Es decir, a los 51 años ya pueden jubilarse. Entonces, a los efectos de este inciso A, estos 58 pueden reducirse hasta 51 años, siempre y cuando hablemos de trabajos insalubres. El inciso C dice, tenga aportes efectuados con posterioridad al otorgamiento de la pensión de vejez o pensión solidaria de vejez. O sea, una vez que ya haya accedido a una jubilación, ya sea una pensión de vejez o pensión solidaria de vejez, los aportes posteriores puede acceder al retiro final. El inciso D dice, tengan cotizaciones adicionales no utilizadas para acceder a pensión de vejez o pensión solidaria de vejez. Parecido al escenario anterior, o sea, accedió a una pensión solidaria de vejez y tengan cotizaciones adicionales que no las haya utilizado para acceder a dichas prestaciones. El inciso E dice, independientemente de la edad, ya, o sea, sin importar la edad, cuando el asegurado sea declarado inválido con el 50% o más de grado de invalidez y no cumpla los requisitos de cobertura para acceder a la prestación de invalidez por riesgo común, profesional o laboral, ni los requisitos de acceso a la pensión de vejez o solidaria de vejez. En este escenario es cuando una persona, independientemente de la edad que tenga, es declarada inválida con un grado de invalidez que supere el 50%, ya, y en este caso no cumple requisitos para acceder a una pensión, ya sea de invalidez por riesgo común, por riesgo profesional o por riesgo laboral, ya, por haber tenido un accidente o una enfermedad que haya producido invalidez o pérdida de capacidad en el trabajo, ni tampoco cumple requisitos para acceder a una pensión de vejez o pensión solidaria de vejez. En este caso, también, independientemente de la edad, puede ser 30, 40, 50, independientemente de la edad, pueden acceder al retiro final de los aportes o retiros mínimos, si desean, ¿no? Inciso F, hubieran fallecido siendo menores de 58 años y no cumple los requisitos de cobertura para acceder a pensión por muerte derivada de riesgo común, profesional o laboral, ni los requisitos de acceso a la pensión por muerte derivada de vejez o solidaria de vejez. En este escenario, es el caso que sea menor a 58 años la persona y no tenga, ni cumpla requisitos para que se acceda, disculpenme, se acceda a una pensión por muerte derivada de riesgo común, profesional o laboral. O sea, que siendo titular una pensión por riesgo común, profesional o laboral, no pueda acceder a sus derechavientes a una cobertura de pensión por muerte derivada de estas situaciones. El inciso G, fallezca habiendo generado el derecho a pensión por muerte derivada de riesgos profesionales y tenga en su cuenta personal previsional cotizaciones adicionales. O sea, es una persona que falleció, ¿ya? Y en este caso, generó el derecho a una pensión por muerte derivada de un riesgo profesional. O sea, era una persona que le correspondía una pensión de invalidez por riesgo común, riesgo profesional o riesgo laboral. ¿Ya? Y en este caso, si tiene en su cuenta personal previsional cotizaciones adicionales, puede también hacer el retiro final de aportes. El inciso H hubiera suscrito un contrato de jubilación de mensualidad vitalicia variable o seguro vitalicio en el seguro social obligatorio y tuviera aportes acreditados con posterior a la fecha de solicitud de jubilación. En palabras sencillas, una persona que se hubiera jubilado bajo la ley 1732, que es donde estaba vigente el seguro social obligatorio. Y el último inciso, el inciso I, es que sea rentista del sistema de reparto. ¿Ya? O sea, una persona que ya es rentista del sistema de reparto y hubiera realizado cotizaciones al sistema integral de pensiones, puede acceder a un retiro, retiros mínimos o retiro final de aportes a las AFPs. ¿Ya? Con eso hemos concluido la segunda parte referente a retiros mínimos o retiro final de aportes de las AFPs. A la fecha, todavía no ha sido aprobado el proyecto de ley de devolución de aportes que exige mínimamente un 50% de devolución. Todavía está en tratamiento y el siguiente gobierno le corresponderá si aprueba o no aprueba este proyecto. Entonces, sin más que decir, me despido. Les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Estén atentos. Constantemente estaremos subiendo actualizaciones en Derecho a Laboral, Seguridad Social. Y también síganos en Facebook, la página Eliezer Peña, Seguridad Legal en Materia Laboral. La página Resolver también, para estar al tanto de todas las capacitaciones que damos en las diferentes ramas de Derecho. Sin más que decir, hasta otra oportunidad. Que tengan una excelente jornada. Hasta luego.